La AirChange cuenta ya con 8.000 agentes gracias a la viejísima tercera promoción. 211 agentes que han recibido esta mañana sus credenciales, 172 hombres y 50 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años. Una promoción que contribuye además de a rejuvenecer el cuerpo, a aumentar el número de mujeres que hay en él. Y es que vosotros y vosotras seréis, sois ya, una pieza básica del sistema que debe de garantizar las libertades, la igualdad, la convivencia democrática de los vascos y de las vascas. No lo olvidéis nunca, os hemos elegido como el primer garante de nuestros derechos y libertades, como defensores del sistema democrático que nos da cobijo a todos. Los nuevos Archañas realizarán un año y medio de prácticas en seguridad ciudadana, brigada móvil, brigada de refuerzo y unidades de tráfico. Gracias por ver el video.